A veces es inevitable. En el momento más inoportuno, el sueño ataca. El problema es cuando te ocurre en situaciones que pueden ser arriesgadas, como cuando estás al volante. La alarma anti sueño es la forma más segura e innovadora de mantenerte despierto. Este pequeño dispositivo detecta si tu cabeza ha girado en un ángulo de al menos 15 o 30 grados. En ese momento suena un beep y como lo llevas directamente a la oreja, no te queda más remedio que oírlo y despertarte. Es ideal para todos los trabajadores del volante, conductores de taxi, buses, camiones, gándolas. Y también se recomienda para los vigilantes y para cualquier persona que se preocupe por su seguridad y la de sus pasajeros. ¿Cómo funciona? El Knapshaper es un dispositivo que se coloca en la oreja. Posee un botón que al oprimirlo activa la alarma. Mientras la cabeza se mantiene derecha y estable, no se produce ninguna reacción. Al bajar la cabeza por efecto del sueño o al moverla inestablemente, el dispositivo activa una vibración que lo va a mantener atento al volante. Si está conduciendo y lo mantendrá despierto, se está quedando dormido producto de descansación. Proteja a su hotel y proteja a sus pasajeros con el Knapshaper, la alarma anti sueño. Solo basta un segundo y un mínimo despido del volante para que se cruzca un terrible accidente. En el Knapshaper, la alarma anti sueño, lo puedes evitar. Es una pequeña inversión que te puede salvar la vida. Si usted tiene que manejar por largas horas, cuide su vida y la de los demás con el que no lo puede. El Knapshaper es un dispositivo utilizado actualmente en los países desarrollados para disminuir los altos índices de accidentes de tránsito y también se usa en sitios de trabajo con altas responsabilidades donde la persona debe mantenerse tinta. Y no solo eso, la alarma anti sueño puede ser útil para los estudiantes también. Estar alerta durante tus estudios puede marcar la diferencia entre obtener buenas o malas calificaciones. No te ha pasado que al estudiar para ese examen decisivo te empieza a ganar el sueño y terminas por quedarte dormido y no logras estudiar. Las bebidas energéticas, cada vez más populares, terminan por intoxicarte y además te deshidratan y afectan el sistema nervioso, complicando aún más tu capacidad para concentrarte al estudiar. Puede ser difícil para las personas permanecer en el trabajo sin dormir. Muchos operadores nocturnos de telefonía encontraron el uso de la alarma anti sueño como una solución a la forma de mantenerse despierto en el trabajo. Los operadores de seguridad personal y de máquina deben mantenerse alerta y concentrados en todo momento para evitar catástrofes y también para evitar quedarse dormido en el trabajo y por lo tanto perder el miedo. En nuestro mundo actual, el conservar su trabajo es la prioridad más importante. La alarma anti sueños le ayuda a lograr precisamente eso, ir a ober el trabajo con seguridad, ya que en su casa lo esperan siempre. Gracias. 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 Gracias.